... Como todos los años, estamos en la Plaza de España... ...celebrando el Día de la Radio, San Juan... ...como viene siendo ya de costumbre en los últimos años... ...y bueno, con nuestros clientes alcañizanos... ...hoy tenemos la suerte de que está habiendo un montón de cosas... ...en la Plaza de España y mucho ambiente... ...y nada, nosotros celebrando el Día de San Juan... ...con Radio de la Comarca, nuestro programa de radio... ...y bueno, que lo paséis bien, lo celebréis, San Juan... ...y estáis todos invitados a la fiesta de esta noche. ...pues somos una batucada que queremos fomentar la samba en la zona... ...y los ritmos de la samba rigui. Hemos cambiado todo nuestro repertorio, nos hemos renovado... ...lo hemos hecho más fresco, con mucho más movimiento... ...mucho más profundo, basado en los ritmos que acabo de comentar... ...y tenemos muchas ganas de salir. Esa renovación atiende, pues que los ritmos cambian... ...la gente cambia, la gente evoluciona... ...y nosotros queríamos dar un pasito más... ...queríamos que nuestra batucada, además de transmitir... ...alegría, felicidad, buen rollo... ...pues tuviera un poquito de base musical... ...basada en lo que he comentado... ...en los ritmos afrobrasileños y la samba rigui. La batucada actualmente tiene 35 socios... ...y normalmente en cada actuación salimos entre 15 y 25. Actualmente tenemos socios de cuatro pueblos... ...que son Alcañiz, La Fresneda, Valdelgorfa y Calaceite... ...pero invitamos a todo el mundo del Bajo Aragón... ...o de la comarca de Matarraña que se quiera unir a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!